Hacia el este, continuamos hacia el este Al este, al este, green Puto Column Nada Ok, todo el mundo parece que está bien Ok Vámonos Vámonos Vale Vamos a cerrar el perímetro Una línea de tiradores, desde el árbol este Hacia la perilla Para cubrir lo que es, de dos noventas Hacia la perilla De dos noventas la rota en 3-100 Vamos a cerrar Cobra, vigile su franco derecho, humo verde, su franco derecho Solo que la hay disparada, no es así Ahora, le dispara Abre la venta Abre la venta Abre la venta No hay una caixa No hay una caixa ¿Tiene la boca anti? Si No hay unbra Esa te parece la mascarina No hay unbra Si chantica No hay unbra Me pate Si Si Me he metido Si Lo No hay unbra No hay mochila No hay mochila Venga, venga, juega Espera, con calma Apuntad bien, ya verás que van cayendo todos Cobres bien los sectores, eh Y ahorras municiones Seguro Libre, es un buen FACC 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 un total al frente de 100 metros y 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